hola hola que tal amigos saludos bonita noche como están bienvenidos a este en vivo y bueno pues estamos desde el centro de occotlán de morelos en este en esta noche miren aquí hay muchísima gente en estos momentos creo que esperando moto no sé qué fila es pero pienso que sí porque normalmente ahí es donde está el de este el parque de oro o bueno como le llaman este donde le levanta a la gente y bueno pues aquí estamos aquí en el centro de occotlán de morelos saludos para todos bienvenidos allá a todos los amigos seguidores nunca había visto un montón de gente así tanto pero hoy bueno pienso que por lo que es mañana este 10 de mayo mucha gente viene a hacer sus compras y bueno pues de este lado si pudieran ver ahorita les vamos a mostrar un poquito para que vean qué hay bastante bastante gente saludos allá para todos los amigos que radican en la unión americana y bueno pues que son de aquí de los valles centrales del lado de occotlán de morelos allá de jutla de crespo y bueno pues entre otros lugares más de los pueblitos cercanos y bueno pues recuerden que mañana es la calenda aquí en occotlán de morelos es lo que estaban comentando el día de hoy fue el con el convite y bueno pues igual inicia la fiesta de mayo aquí en occotlán de morelos oaxaca méxico bienvenidos allá pero los amigos que están viendo este en vivo un saludo para todos ustedes bienvenidos miren hasta aquí está la fila está bien bien larga nunca avanza desde que ese rato que estaba por acá había con la moto nomás nada dando vueltas y bueno pues ahí están miren de ese lado de este lado están los puestos todo aquí están los puestos de regalos para el 10 de mayo y bueno pues hay bastantes 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 aquí taparon la subida de ellos miren como pueden ver bastante y eso que si hay gente hay gente que está comprando esos momentos ya siendo casi a las más de las nueve de la noche casi nueve y cuarto de la noche miren de este lado están más puestos saludos bonita noche a todos los que van llegando este en vivo recuerden que mañana nos vamos a estar viendo ya que pues mañana son las serenatas las entregas de los obsequios y bueno pues también hay para que nos sigan en los lives y bueno pues espero puedan seguirnos completamente todo el día o bueno pues mientras que lo permitan y bueno pues estaremos compartiéndoles el en vivo y bueno pues hasta aquí es donde llega ya los puestos está casi en la esquina de del el banco azteca que está por acá también están vendiendo macetas por aquí regalos como la mayoría parece que flores tanto regalos como trastes como obsequios que se dan cuando son las bodas ven saludos allá para todos bienvenidos buenísimas muchachos buenísimas muchachos en esta noche miren de este lado está en este el kiosco municipal de ocotlán de morelos ocotlán de morelos oaxaca méxico que dicen miriangopar saludos mañana pasemos mañana pasaremos a comprarles ahora les haya canto familia con su familia de la señora miriangopar de allá de de buenavista nos dice y bueno pues amigos que tengan una excelente noche creo que ya la mañana la mayoría está descansando ya que mañana es un día para festejar a todas las mamás en este día 10 de mayo y pues nada menos y nada más que en compañía de toda la familia al menos aquí en méxico se acostumbra y bueno pues se tiene ahora sí que siempre de estar en compañía de toda la familia no sé 10 de mayo con la mamá de la casa y bueno pues amigos así se observa esta noche el centro de ocotlán de morelos dice yurid a sandoval pero qué bonito dice bonito a quien yo no sé saludos allá para todos que están en este en vivo bienvenidos excelente noche no alcanza a ver sus comentarios pero bueno espero que pueda leerlos ahorita dice de parte de yuridia de parte de reyes no olvido bien heidi torres miriangopar marlin y bueno pues allá para todos los amigos seguidores de esta página la página del tío oaxaqueño y recuerden que mañana estaremos en vivo así que acompáñenos desde a las creo que 4 o 5 de la mañana espero puedan estar atentos y bueno pues ver observar de a dónde iniciaremos el día de mañana 4 o 5 o 6 de la mañana estaremos listos para transmitirles en vivo desde ocotlán de morelos saluditos excelente noche y bueno pues que tengan una bonita y una excelente noche nos vemos pronto hasta luego allá para josé pérez dice saludos saludos desde salinas especialmente para buena vista y texas de morelos por sus respectivas fiestas dice ahora les saludos miren ya están llegando más personas a este en vivo desde ocuatlon de morelos y como pueden ver miren desde hace rato estábamos cuando iniciamos el en vivo había gente esperando el mototaxi y ahorita hay más incluso yo pensé que iban a disminuir y no ahorita miren bueno pues saludos no sé qué va a haber o qué hubo me parece que están recogiendo excelente noche saludos nos vemos pronto allá para dice para a ver luisa escobar no sé qué va a haber